Saludos apreciados estudiantes. Ecuaciones exponenciales. Tenemos una ecuación donde el exponente es un logaritmo. Recuerden que los logaritmos se inventan, se descubren, se crean, para poder bajar el exponente. Por lo tanto, en nuestra expresión, paréntesis, x cuadrado menos 8, todo esto elevado al logaritmo natural de x, que nos dicen que es igual a x. Para poder bajar el exponente, le vamos a aplicar el logaritmo, cualquier logaritmo, se me ocurre el logaritmo natural, a ambos miembros. En las propiedades que gobiernan los logaritmos, hace que el exponente baje. Por lo tanto, lo que tenemos acá ahora es logaritmo natural de x, que multiplica al logaritmo natural de x cuadrado menos 8. Es igual. Recordemos que las ecuaciones se resuelven cuando igualamos a 0. Entonces, este logaritmo de x pasa al otro miembro a modo de resta. Logaritmo natural de x es igual a 0. Ahora entonces, del primer sumando y del segundo sumando vamos a factorizar el logaritmo natural de x. Y se queda sin factorizar logaritmo natural de x cuadrado menos 8. Y como aquí hemos factorizado el logaritmo natural de x, nos queda menos 1. Es igual a 0. Teoría elemental de los números reales. Si tenemos dos números que se están multiplicando y su producto es 0, o el primero es 0, o el segundo es 0. Si el primero fuera 0, tenemos que el logaritmo natural de x es igual a 0. O el logaritmo natural de x cuadrado menos 8. Menos 1 es igual a 0. El menos 1 lo pasamos al otro miembro. Entonces, tenemos acá el logaritmo natural de x cuadrado menos 8 es igual a 1. Trabajemos con la primera condición. Para eliminar el logaritmo natural de x le ponemos base e y base e. La misma base. entonces, nos queda que x es igual e a la 0 es 1. Tenemos que verificar, validar. Si es que x es 1, 1 al cuadrado 1 menos 8 pertenece a los reales. Logaritmo natural de x. x vale 1 si tiene su logaritmo. Entonces, forma parte del conjunto solución. vayamos ahora al otro miembro. Para poder eliminar el logaritmo natural le ponemos base e y le ponemos base e. e a la logaritmo natural se va. Nos quedó que acá x cuadrado menos 8 es igual e a la 1 que vale e. Pasa al otro miembro sumando. Entonces, x al cuadrado es igual e es 2,7183. Con el 8 tenemos acá 10,7183. Al hallarle la raíz cuadrada tenemos un positivo y un negativo. entonces, acá nosotros tenemos raíz cuadrada de 10,73 3,2739 y menos 3,2739. Tenemos que validar cada una de las respuestas. con el 3,27 3,27 3,27 positivo número real logaritmo positivo sí pero acá no ve porque el logaritmo de x y si x vale menos 3,27 no hay logaritmo de número negativo por lo tanto no nos sirve eso como solución. contestemos conjunto solución al resolver esa ecuación tenemos dos raíces 1 y 3,27 39 esa ecuación tiene dos soluciones 1 y 3,27 39 gracias apreciados estudiantes